Además que Mourinho superó el año pasado un problema médico y es que se le diagnosticó un trombo estando compitiendo en Qatar y afortunadamente a pesar de que tuvo que estar parado y fuera de las pistas varios meses no ha podido regresar al máximo nivel y tanto que es así porque está en unas semifinales y quién sabe si... Líneas de ataque, así que vamos a ver cuáles son esas líneas de ataque de Mene y de Mourinho. Juan Máquel Pobre tiene el ojo, el derecho que no lo puede ni abrir por un orzuelo. Exacto. Espero que no haya tenido un gran ojo clínico para el par. Me ha gustado, me ha gustado esa. Mena, Ruiz... La chiquita esa pelota de Cardona era muy buena. El ataque sobre Mourinho. El argentino que la devuelva a Cardona. El choque de voleas, cerquita de la R de los cuatro, el espacio es brutal. Ruiz amagado con pegarle, no lo hace la contra que la tiene que tirar Víctor. Se la va a jugar Cardona, se la va a jugar Cardona y lo hace. Tiene que recorrer más. Obviamente hay un jugador más bajito. Normalmente defiende mejor, pero estoy totalmente de acuerdo. Es un jugador muy abridoso. Mira Cardona, esa pelota que va a seguir en juego porque la va a poner Mourinho. Ruiz la pega buscando la complica. Estuviese activo, que confiase en lo que estaba haciendo. Y luego tenemos a Javier Ruiz y Pablo Cardona que están hablando de la posición de sus rivales y tratar de buscar ese globo sobre Fede Mourinho. Presión que someten a los rivales es muy importante. Mena, saca la pelota, Ruiz la saca del sótano perfectamente el granadino. Lanza la víbora de nuevo sobre Víctor Ruiz, Mena. Toca a Cardona. Ruiz, Mourinho. Esa pelota que va a entrar en el último centímetro de la pista. Cardona arriba, al cielo de Coruña. La baja Mena. De nuevo la misma. Qué bien ahora Cardona. La salvó Mena. Sigue Ruiz. Cardona, Mourinho. Qué bloqueo de Mena, sensacional. Esa pelota de Ruiz, Mourinho. Cardona al bote pronto. Es una locura lo que están jugando. Se le va a marchar a Mena. Al final se te puede ir el pie y te puede provocar una lesión en el tobillo o en la rodilla incluso. Bueno, pues vamos a ver las nuevas zapatillas de Víctor Mena. Madre mía. Lejos que es tan solo un break, que evidentemente con lo acontecido, las zapatillas, el pelotazo, que todo se sobredimensiona, pero que si están con su servicio van a tener opciones. Eso es. Bueno, pues esto sigue y de momento Cardona y Ruiz. Mírame, ahora con el saltito a la estupa. Pues fíjate. Centrar el tiro, poner el foco en el momento en el que están, que no están tan lejos, que es tan solo un break. Que evidentemente con lo acontecido, las zapatillas, el pelotazo, que todo se sobredimensiona, pero que si están con su servicio van a tener opciones. Eso es. Bueno, pues esto sigue y de momento Cardona y Ruiz. Mira, Mena, ahora con el saltito a la estupa. Pues fíjate. Cardona sobre Mourinho. Tiene que bascular muchísimo el argentino. Le va a pegar Cardona, le va a pegar Cardona, le va a pegar Cardona, pero que bien la respuesta de Mena. Al huequecito esa pelota de Ruiz. La respuesta es de Mourinho. Fantástica. Esa pelota que pasa después de tocar la red. El punto se convierte en un puntazo. Mena la salva. Ruiz para aprovecharla y para sacarla por cuatro. Mourinho. Cardona se la va a jugar desde ahí, desde ahí, desde ahí. Se quedó vendido ahora el emeritense. Cardona y ahora tener cuidado con ese globo sobre Javi Ruiz, que al final cuando le queda cómoda lo hace muy bien hacia la reja. Así que tiene que tirar un globo algo más rápido. Qué bonito el choque de voleas. Perfecto. Cardona. Sí, le ha dado. Es como un... Un plus. Es que te va a decir que hay como una fusión, ¿no? Que han unido Cardona a Mena. Mira, 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 Mena. Ahora se le quedó en la red, pero la pelotita que... Teniendo la presión y porque Víctor Mena está algo más acertado que la primera mitad del set. Cardona. Vaya viborón. Tiraba ahí. Pablito Cardona se le marchó al fondo. Cardona. Gran globo de Víctor Mena. Llevando muy al fondo a Pablo Cardona. Guau, cómo le pegó ahora. Va a aprovecharlo Mena. Sí, 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 sí. Es una combinación muy buena. Ruiz sobre Mena. Cardona en esa pelota sobre el jugador madrileño. Deja que entre en pared. La lanza al medio. Cardona quiere aprovecharlo, quiere aprovecharlo, quiere aprovecharlo. Llega Víctor. Sí, yo creo de piso. Todo corre. Punto importante. Le queda placer a Ruiz, que va a estallarla, va a estallarla, va a reventarla, pero... Uf, a punto ha estado de llegar Mourinho, ¿eh? Pues no ha llegado. Ya lo hemos visto en otros banquillos, en otros partidos, ¿no? Que en el momento que se pone un poquito más tenso, empieza a dudar de la estrategia. La están haciendo un poco... Bueno, de la estrategia y de las sensaciones, ¿no? Él sentía que les faltaba intensidad, que no estaban ganando los choques. Yo creo que... Uy, qué bien. Muy bien. Ahora Víctor Mena por el medio. Insisto, yo creo que es... Ahora Mourinho, que no la metió al saque, Víctor Manuel Mena, el madrileño. Ruiz, Mourinho, Cardona, sobre Mena, sin dejarla caer. De nuevo Ruiz. Toca la pelota Mena arriba. Cardona, qué bien esa pelota, qué bien la salvó Mena. Ahora le quería jugar esa pelota rápida. ¡Qué bien! ¡Cómo escondió Cardona! El malotazo rápido, ¿no? La aceleración al final con la muñeca que hizo dudar a Mourinho si va a salir o no de esa pelota. Esa pelota de Ruiz se marcha fuera de la pista. ¡Bien! 40-30. ¿Y tú tienes ganas de tiebreak, Peter? Yo siempre estoy a favor del tiebreak. Anda. Da igual cuando me preguntas. Mena con todo, 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 con todo. ¡Pues venga! Ruiz, Mena. De nuevo Cardona. ¡Qué bien Mena ahora! ¡Uy! Esa pelota que va a seguir viva al cielo de Coruña. Mena la pincha. Tapa bien Ruiz. La contra tiene que tirarla. De nuevo Víctor. ¡Uf! Quedó muerta Ruiz en el paralelo. Cardona, flojita por el medio. Tiene que tirarla contra Mourinho. ¡Uf! El bloqueo de Mena ha sido sensacional. El ritmo es vertiginoso. ¡Vaya puntazo! Toca Ruiz. Mena. El choque de volea 6. ¡Buenísimo! ¡Pasó! De milagro, pero pasó. ¡Pasó! Y vaya puntazo acabamos de ver. ¡Pasó! ¡Pasó! El centro metiendo más presión. Fue la cinta la que decidió. Como en la película Match Point. ¿Qué tanto te gusta, Peter? Sí, ha salido mucho esa peli en esta semana. Sí. Y lo que queda. Y lo que queda. Exactamente. Cardona, deja que entre en pared y se prepara para pegarle. ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! ¡Qué salida de pared, Pablito! ¡Qué salida de pared, Cardona! Tiene cositas este chico. Sí, un poquito. Qué grande, Pablo Cardona. Cómo ha aprovechado la salida. Va creciendo. Y se ha hecho algún pequeño raspón, alguna quemadura al tirarse F de Mourinho. En la mano derecha se ha sacado la sangre porque tiene ese pequeño comazón, pero puede continuar sin problema. F de Mourinho que va con todo, ¿eh? Fíjate cómo se ha tirado ya en dos ocasiones en el juego anterior y en el tiebreak. Mena, con todo, con todo, con todo, con todo. Se la trae con un lacito. Víctor Manuel Mena, remintando la pelota. Valiente también. Tenía a Pablo Cardona cerca de la red. Tenía que ser muy buen remate para que lo ganasen. Y ya hemos superado la hora de partido. Una hora y tres minutos en cinco segundos. Pues una horita de partido. De semifinal masculina. Ya se ha jugado la semifinal femenina, la primera. Ahora estamos en directo por YouTube con todos ustedes contándoles esta primera semifinal masculina. ¡Qué bien la respuesta de Mena! ¡Tremendo! ¡Buenísimo! ¡Qué barbaridad de Mena! Es increíble cómo se han levantado. Parecía que Ruiz y Cardona lo tenían prácticamente hecho este primer set. Aquí estamos en el 2-2. Después de una hora... ¡Uh! La respuesta ahora de Javi Ruiz. De nuevo sale Mourinho. Va a intentar... Bueno, pues sacarse ese poquito de sangre que tiene la mano derecha en uno de los nudillos concretamente. Pero que simplemente es una cuestión más de comodidad que otra cosa parece ser. Cardona, Mourinho, se lo va a jugar Cardona. ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Apunta, dispara! ¡Ahí está Cardona! Pues... Suman otro punto más a su favor. Es el error, ¿no? Forzado ahora. Y tienen el saque para cerrar el set si son capaces de ganar los dos puntos. ¡Cardona le va a pegar con todo! ¡Pablito Cardona! Que no perdona. Cuatro puntos de set. ¡Vamos, Javier! ¡Vamos, Javier! ¡Vamos, Javier! ¡Vamos, Javier! Cardona. Mena. Se marcha, se marcha, se marcha, se marcha esa pelota. Y van a tener más opciones si siguen así. Mena. ¡Uf! ¡Cómo ha sacado ahí abajo la pelota! Y Cardona aprovecha para reventar la bala de... Se la pide Mena, se la pide Mena, se la pide Mena, se la pide Mena y se queda vendido. Cardona, Cardona. ¡Uy! No ha salido esa pelota. El punto sigue vivo. Mena lo pone en juego. De espalda se le marcha. ¿Sois muy maniáticos vosotros? Mira, mira cómo le pega. Mena la quiere sacar pero no sale. Ruiz, Mourinho. El punto sigue vivo. ¡Vaya parada! El chancletazo perfectamente Javi Ruiz. En directo por YouTube en la central de A Coruña. Esa pelota va a salir por tres. ¡Cómo le pegó! Mover un músculo. Bien, Albert, bien. Mira, Cardona. Ahora que va a salir por tres esa pelota, ¿va a llegar Mourinho? ¡Uf! Se me lo tocó. Precisamente eso. Vamos a jugar intenso porque si no nos pueden clavar tres puntos seguidos. Tres juegos seguidos. Ruiz sobre Mena, Cardona. ¡Guau! ¡Vaya bloqueo! Se ha quitado de encima Mena. Con qué calidad. Mena ataca por el centro. Se la ha quitado de encima Ruiz. Amagaba con pegarle. ¡Uf! Salvo Ruiz. Le pega, le pega, le pega, le pega Mena. Le pega Mena y la destroza la... Mena, Cardona, Mourinho. Al bote pronto se la quita Mourinho de encima. Mucha clase. Cardona. Le pega, le pega, le pega, le pega, le pega. Destroza la... Ruiz sobre Mena, Cardona, Mourinho. Esa pelota que va a la verja. Le ha salvo a Mourinho. También salva esa. Le pega con todo, le pega con todo, Cardona. ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! Ruiz, Mena. Se le marcha, se le marcha, se le marcha a Víctor Mena. Esto... Cardona, Mourinho. Cardona lo cambia perfectamente en el paralelo sobre Mena. Ahora lo cruza sobre Mourinho. Cerquita de la red Ruiz y Cardona llevando la iniciativa del punto. Subiendo Víctor para presionar. Deja que entrepare Ruiz. Lanzó un misil sobre Mena que se lo quita de encima de manera extraordinaria. Ahora le pega, le pega, le pega. Quiere castigar de vuelta. ¡Bueno, bueno, 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 bueno. Mena y... Padel Tour. Cardona. Mena se marcha, se marcha, se marcha. Juego... 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 Juego...